Revelador de vidas. Continuamos. Alexander Hacha es el hijo del cantante Emanuel. Y desde pequeño, tuvo que cargar con la fama de su padre. Mira, hay cosas que son muy padres. Y hay cosas que son un poquito tristes o dolorosas, si lo quieres ver. Sí es un poco diferente a la vida de los demás niños. No es totalmente diferente como mucha gente cree que es. Generalmente es diferente al principio. O sea, cuando yo me acuerdo, entraba a escuelas nuevas o algo. O en mi escuela, en mi misma escuela, cuando era chavito. Me acuerdo que sí te veían raro, te veían diferente por el hecho de ser el hijo de. Entonces, obviamente, al principio la gente se creía que tú eras sangrón, presumido, engreído. Yo qué sé, ¿no? El típico niño consentido. Y al principio tienes que tú como persona romper esa barrera, ¿no? O sea, la vas rompiendo, esa barrera, ese pensamiento se va rompiendo conforme te van conociendo, ¿no? Yo la verdad que era un niño buena onda. O sea, no te puedo decir que era un santo, pero no era así, ¿no? Como ellos creían que yo era. Entonces, pasaba el tiempo y bueno, terminaba siendo amigo de muchas personas, ¿no? Y buen amigo, siempre me considero un buen amigo. He tenido mis fallas, le he fallado a mis amigos incluso a veces, pero me considero un buen amigo. Y creo que a lo largo de mi vida he tenido grandes, grandes amigos. Yo soy de esos amigos que cuando empiezas una amistad, y verdaderamente hay una amistad, pues se puede hacer muy grande y para toda la vida, ¿no? Yo tengo amigos desde kinder. Tengo amigos que son desde que yo era kinder, desde que iba en kinder, ¿no? Y bueno, te digo, en ese aspecto es lo difícil. En el hogar de Alexander siempre estuvo presente la música, por lo que su futuro ya estaba predestinado. Tenía como 11 años, tenía una banda yo, una banda de rock pop, y ahí me di cuenta que me llenaba mucho más que el clásico, yo tocaba clásico también. Era concertista clásico y el clásico me gustaba muchísimo, pero no me llenaba completamente porque creo que yo tenía una mente más creativa, ¿no? Creo que la mente de un intérprete clásico es un poco menos creativa. A lo mejor es más, es otro tipo de cabeza, no lo sé, la mía era más creativa. Entonces yo empezaba a estudiar clásico y a las media hora no me daba cuenta y yo ya estaba componiendo, ¿no? Ya estaba componiendo y componiendo me podía quedar tres horas. Y tocando clásico a la hora ya me empezaba a desesperar, empezaba a sentir como intranquilidad, como ansiedad, como que ya se me iba la cabeza. Amiga, como es que no te das cuenta que ya nada puedo hacer, me enamoré. ¿Cómo se da lo de formar un grupo a los 11 años? ¿Cómo surge la idea? Yo voy desde primaria, desde primaria yo en la escuela, a ver, tú toca la lonchera, tú toca esto y tú te das cuenta que íbamos a tocar. Y yo iba desde niño en escuelas de música, de percusiones, de canto, de instrumentos autóctonos de aquí de México. Tocaba yo la música clásica y todo, mis conciertos de clásico, pero en mi escuela de repente, pues que yo toco la guitarra. Ah, sí, pues yo toco el bajo. Ah, oye, pues vamos a reunirnos, ¿no? Va, y fue, salió la banda, ¿no? Y estuve varios años, como unos tres, cuatro años con esta banda y me hizo mucho bien, fíjate. Me hizo mucho bien porque sí, me aprendí mucho ahí. Llega el momento en el que ya decides hacerlo profesionalmente. ¿A quién te acercas o cómo se da esto? Tenía 18 años cuando le hablé a mi papá. Yo ya sabía que quería ser cantante, pero estaba en Berkeley estudiando y le dije a mi papá y le dije, papá, ya estoy listo, ya quiero salir. Me siento listo totalmente, ¿no? Y este, me dijo, ok, ¿qué piensas? Le dije, pues mira, ya quiero grabar los demos. Revelador de vidas, regresamos.